Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un video más gracias por estar acá, muy amable de su parte de antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este video de esa forma nos ayudará muchísimo este canal y si aún no has visto las noticias de ayer ni antier o de ahora te invitamos a que revises el respetorio video que tenemos para que te des cuenta del acontecer nacional y de la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país El Salvador bueno, antes que todo, Protección Civil reporta disminución del 28% encamados por pólvora en fiestas de fin de año este año reportan 145 personas atendidas por quema de pólvora mientras que en el 2022 fueron 201 las autoridades que integran la Comisión Nacional de Protección Civil brindaron este primero de enero un balance preliminar sobre la ejecución del plan fin de año 2023 en el puerto La Libertad donde cientos de salvadoreños se decidieron se dieron cita para el primer día del año en este 2023 se registró la disminución del 28% en quemados por pólvora durante el periodo del 23 al 31 de diciembre según el director de bomberos Baltazar Solózano este año se reportaron 145 atendidas por quema de pólvora mientras que en el 2022 fueron 201 tenemos una reducción de 56 en relación con el año pasado sin embargo hemos estado haciendo énfasis en que no queremos más personas quemadas a consecuencia de productos pirotécnicos dijo el señor Solózano por su parte el director de Protección Civil Luis Amaya destacó también que se reportó una reducción en la cifra de rescates acuáticos quiero comunicarles que ayer 31 de diciembre del 2023 no se registró ningún rescate acuático ni simple ni profundo es un dato muy importante rectificó el señor ahí verdad ahora bien añade que desde el 23 a 31 de diciembre se registraron 10 rescates acuáticos simples lo que nos motiva porque hay una reducción del 9 al año pasado entre las mismas fechas tuvimos 19 entonces ahí pueden ver ustedes más o menos el reporte que ha dado Protección Civil por aquí también tengo déjenme ver por aquí encontré unos videos de Protección Civil donde dieron a conocer estos detalles aquí tenemos el primero veamos por favor del 31 de diciembre el primero de enero hemos tenido un total de accidentes de tránsito 45 lesionados en accidentes de tránsito 24 no se registró ni un tan solo rescate acuático ni profundo ni antes pues de la rentación creo que ese es un dato muy importante que hay que mencionar quisiera que todos los que están en la actividad en la actividad de la medicina sigamos con esa reducción que la medicina luego en cuanto a los quemados lamentablemente por productos pirotécnicos en el 2022 por cuetillo es decir productos pequeños tuvimos 9 en el 2023 hemos tenido 6 por morteros tuvimos 63 en el 2022 ahora tenemos 31 en el 2023 buscaniguas es un producto que está prohibido el año pasado no tuvimos ningún problema es decir la arcarística arregla cero sin embargo en el 2023 tuvimos 4 por borachina 6 el año pasado 4 este año mortancitos 12 el 2022 6 el 2023 estrellitas tuvimos 2 el año pasado y 2 este año es decir el día de ayer tuvimos 53 personas lesionadas a consecuencia de productos pirotécnicos y el año pasado en esta misma fecha tuvimos 92 la cifra se reduce en un menos 39 sin embargo hay 53 personas que salieron lesionadas a consecuencia de los productos pirotécnicos incluso productos prohibidos porque tenemos registro de silbadores de buscaniguas y de fulminantes también porque no 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 Gracias. 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 Pandillas que se convirtieron. Hemos tenido que trabajar muy duro para llegar hasta acá. El 2023 cerró como el año más seguro de la historia moderna de El Salvador. Para cumplir este sueño a los salvadoreños, el gobierno tuvo que diseñar su propia fórmula para eliminar a las pandillas que se convirtieron en el principal problema durante décadas. Esta fórmula ha consistido en la implementación del Plan Control Territorial, el régimen de excepción y los cercos de seguridad en zonas estratégicas. Ahora tenemos un nivel de seguridad de que países de Latinoamérica sueñan. No lo digo para jactarnos, sino para que cada uno lo analice y sea consciente de lo que hemos logrado. Durante todo el año, las autoridades lograron encarcelar a más de 72.200 pandilleros que atemorizaban a la población salvadoreña. La implementación del régimen de excepción el 27 de marzo es algo que cuidamos mucho, que siempre tenemos que ya no volver. Por primera vez en la historia, la seguridad se puso un paso por delante de la criminalidad. Este régimen de excepción, siendo parte de toda la política de seguridad, es el que le ha dado una condición diferente a nuestro país, y a nuestro país visto por las cosas buenas que tiene. Buenas, la policía. Durante décadas El Salvador encabezó la lista de los países más violentos, pero 2023 dio una nueva imagen a los salvadoreños y se ha convertido en referente a escala internacional. El país más pequeño de América es ahora ejemplo para países más grandes... Lamentablemente tuvimos 24 accidentes lesionados por accidentes de tránsito, 5 fallecidos... La referencia internacional por cada 100.000 habitantes ya es un modelo de servicio policial en la cual consideramos que algunas prácticas de varios países van a venir a indagar y ver qué es lo que a nosotros nos ha dado resultados. El motor de búsqueda más... Exactamente, ahí pudimos ver lo que dijo el presidente Nayib Bukele, ¿verdad? Y también lo que dice la población salvadoreña, veamos lo que dice la población correspondiente a este cambio que ha habido en nuestro... Pero voy a refrescar este chuche porque veo que se trabó, permítame. El cual es completo y más seguro de América Latina y el resultado es innegable, el cual coincide con el de todos los salvadoreños. Tenemos ese miedo de antes, ¿verdad? De que a cada rato habían balaceras o pasaban corriendo, cuando cualquier situación de esas se daban. Ahora pues no, se siente una gran libertad. Pues las medidas que ha puesto el gobierno están bastante perfectas, va. A uno ya puede andar más libre, comprando y todo, va. Un tiempo más atrás ha sido más complicado. Cada momento había un muerto, había aquí, había... Pero ahora está bastante tranquilo. Los cercos han sido el componente de seguridad para desarticular a los remanentes de las pandillas y han dado resultados positivos. A la fecha se han implementado ocho cercos en colonias, municipios y departamentos del país. Luis Muñoz. Vaya, ahí está lo que la... Ahí está lo que la oposición quiere que se quite. Pero mientras ellos ladran, miren acá, este le voy a poner otro. Como señores de... Como dice aquí... Miren, aquí por todos lados andan patrullando las... Las... ¿Cómo se llama? Las playas, ¿verdad? En motocicleta, en camión, en carro, en patrulla y también con los caballitos que son a todo terreno, ¿verdad? Ahí pueden ver ustedes que así se está celebrando este inicio de año en nuestro querido país El Salvador. Y esperamos que este año sea mucho mejor que el año pasado. Aquí tenemos más imágenes de... Aquí miren, tenemos más imágenes de Secretaría de la Presidencia. Aquí estamos viendo cómo la población salvadoreña sigue disfrutando de su día libre. Y miren, ahí en familia, disfrutando nuestras playas. Tenemos más... Más fotos, déjenme ver. Miren, aquí puede ver ustedes una parte como de los viajes, miren. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias. Y Parque Acuático Amapulapa, la orquesta ya ha iniciado participación llevando un ambiente a la fiesta. Y ahí están. Bajo el plan cero ocio han llegado a brindarle un poco de alegría a las personas en los turicentros. Miren qué bonito. Ahora les voy a poner un poquito de otro tema, ¿verdad? Donde José Valdés, en las cosas como son, hablaron sobre la expulsión o la salida del señor a el padre Olivo de la UCA. Bocámosle coco, por favor, a estos comentarios. Estaría en todo el espectro. Una situación un poco un tanto complicada porque la constitución habla de una pluralidad partidaria. Entonces, ¿cómo lo ves? Bueno, antes que nada, una declaración es un poco más libre después de la salida del padre Oliva. Sí, parecía así. Porque en una entrevista que le hicieron a él y le pidieron opinión sobre la salida de Julián Bélez Martínez, dijo que él no iba a opinar de eso. Ah, está bien, pues qué bueno que hoy sí se puedan expresar aún más los mismos... miembros de la UCA. Pues fíjate que... Bueno, de verdad que eso creo que fue lo más interesante en el momento que dice... En El Salvador no está en peligro la democracia porque nunca ha existido. Qué bueno que lo reconozca, de verdad que... Es lo que hemos estado luchando para que la sociedad en general... Bueno, creo que la sociedad en general lo entiende, pero estos pequeños sectores de oposición no terminan de entenderlo. Por sus ideas viejas que les han vendido y que se siguen creyendo de que la democracia, pues, existe y etc. Y yo le respondí hace poco a un mal llamado periodista... Que es como ellos que decían que vendían noticias de verdad, pero era una falsedad de la que vendían por otras partes. Y bajo el agua metían ahí algunas falsedades también en esas noticias que ellos decían que vendían de verdad. Y es que eso es lo que no terminan de entender ellos, que la democracia nunca ha existido en el país. Lo que te decía es letra muerta, ha sido letra muerta. Y estamos trabajando y pasando ese proceso de transición para que realmente se cumpla esta democracia. Yo lo he dicho varias veces acá en el programa. Al Salvador le conviene una posición, pero propositiva, una que de verdad diga lo que estamos haciendo está bien, pero lo podemos hacer aún mejor, etc. Y lo del partido hegemónico, imagínate que si El Salvador al final define, los salvadoreños como tal definimos, que en este momento de la historia en El Salvador no existen actores políticos que tengan la suficiente capacidad de representar un sector distinto o una visión distinta de país, no es culpa de los salvadoreños, no es culpa de la mayoría de salvadoreños, es culpa de estas mismas opciones que no han sabido. Fíjense que después de la salida del Padre Olivo, pues hay varios catedráticos que ya se expresan un poco más libres, como que el Padre Olivo los tenía del mero fundillo y como que les decía cuidadito si hablas de aquello, te voy a ir atrás de la lengua si hablas de aquello, como que el Padre Olivo los tenía medio atemorizados, pero bueno, ahí está señores, una de las reacciones de José Valdés correspondientes a la salida del Padre Olivo. Vamos a ver si cambia la postura de los demás catedráticos de la UCA ahora que ya no está el Padre Olivo o continuará la misma universidad tóxica. Recuerden que tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB, todos los días hacemos en vivo, así que no te lo puedes perder, búscame en mi segundo canal La Neta SB, todos los días hacemos en vivo ahí, hace poquito hicimos un en vivo que se tituló Busquéle, lo confirma, es oficial. Debajo de este video les dejaré el enlace de mi segundo canal para que le den clic. Nos vemos en otro video, déjenme su comentario, déjenme su relación y no se les olvide apoyarnos con un like para esta transmisión. ¡Salud Lulú!